Últimamente he escuchado muchos rumores de gente que comenta sobre un ser extraño Nadie sabe en realidad de que se trate pero se rumora que El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto Si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto Si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos Y mira donde lo vine a topar, apenas había escuchado el rumor Iba a salir del cantón, pero antes que prenda un blon Y del espejo salió ese cabrón, diciéndome pinche sapo Yo le dije para nada y que el error lo albato Usted fúmese y póngase carnal No es mucho pero la chompate a dialogar QS, quiero paniquear, pero no contamos con cash Eso es lo de menos, me dijo y pegó la carcajada Si supieras lo fácil que es conseguir lana Agarra una navaja y dale al primero que veas Te juro que te mato si no te caes con la feria Dame el celular, cartera y procura No hacer muchos pinches panchos que si me cachas la jura Mi ser jura, darte en toda tu madre Navaja la yugular y ya no creo que te salves Ándele, vayase a su destino Que yo seguiré el mío Robando para drogarme y sentirme vivo Ahora ya ando empiedrado y no recuerdo nada El último que escuche fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Ya, que pedo diablo como has estado A Chile, jalece pa'l barrio Ya dejes de estar amargado Yo pago las guamas, tu pones el gallo Que bueno que estas aquí Cuando muriera te iba a visitar Me ahorraste una idea a los pendejos Porque a Chile ni me vas a aguantar Bueno te voy a calar Yo soy de toda la noche a pistear A veces me caigo, a veces me duermo Pero aquel pedo es volar A veces me agarro vergazo Se ando atornando con toda la flota Ahorita me voy a dar un topón A veces es cierto que la atoras A Chile ya miro una bola de putos Y todos me caen bien gordos Le voy a cantar el tiro a uno A ver si no se meten todos Que onda carnal Te que es bien verga Chile vengo con mi compa Y quiero un tiro limpio contigo Y espero que no se meta tu flota Bueno si quiere dos contra dos Perro vamos a darle A Chile la llevo de gane Hay que partirle su madre Me empiezan a llover patadas Por todos los lados seguido Vuelto pa' ver a mi compa el diablo Y creo que había salido huido Le dije que uno con uno compa No ande de puto Sabia que el pinche diablo Me iba a dejar morir solo porque es bien culo Después de la verguisa Yo ya no recuerdo nada Lo ultimo que escuché fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos De regreso a casa en una noche alocada Con la mirada perdida Miró una sombra de la nada Me dice tú traes ganas de seguir en la parranda Te daré un gran consejo Pa' que saques pa' las guamas Ve caile pa' tu casa De rato aquí te veo Te traes un paliacate Y un pinche cebollero En eso ahí yo llego Y me prendo un gran leño En lo que me alucino Siento que estoy en un sueño Mi mente se vacía en lo que llego a la esquina Me meto a la tienda pa' pedir unas pastillas Le digo al tendero Mejor sácame el dinero Si no me haces caso De seguro aquí te enfierro Se la anda de guerrero En lo que yo forcejeo Le doy tres puñaladas Al pinche anciano culero Abro la caja fuerte Y tomo todo lo que puedo Sabía que los vecinos Ya estaban poniendo dedo No corrí ni tres cuadras Cuando una pixeleada Me para y entre los guachos Me agarran a patadas Ahora estoy en prisión Y ya no recuerdo nada Lo último que escuche fue El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Como son las cosas compadre Con tal que todo le vale a madre Ya ni sale a quemar con los cuates Ahora le dicen No vas no sales Le quiero marcar o textear Hasta pienso que cambio de whatsapp Está todo en mano echado Creo que agua de calzón la han never dado Yo que tu pregunto el catemaco A ver si no te tiene embrujado A Chile que todo tiene un precio Ya la andan quitando los mujeriegos Y la gente pregunta Que es lo que paso contigo Recordar no me gusta compa Ni pa que les digo Tu jefita esta hecha un desastre Ella ya no es la misma Desde que no regresaste Esa tarde que saliste Al cementerio del barrio El luto se puso triste Ana no se lo llevaron Junto con sus sueños Guardados en el bolsillo Justo cuando se estaba fumando un chicarrillo Chale carnalillo